Amigas y amigos, no todo es perfecto, ni aspiramos al pensamiento único, ni al consenso. Estamos conscientes de que existe oposición a nuestro gobierno y eso es legítimo y normal en una auténtica democracia. Máxime cuando se está llevando a cabo una transformación profunda impulsada por nuevas ideas liberales que buscan acabar con privilegios de minorías conservadoras acostumbradas a medrar al amparo del poder económico o del poder político. Sin embargo, la mayoría de los mexicanos está respaldando a nuestro gobierno. En la última encuesta, porque yo tengo otro dato, el 71% de los mexicanos desean que sigamos gobernando y con eso tenemos. Gracias. Gracias.